Manifestantes de Yunguyo, el día de hoy siguieron partiendo rumbo hacia la capital peruana O Yunguyo también se suma a esta marcha de los cuatro suyos Vamos a ver pasajes como el día de hoy se trasladaron a la capital peruana Lectores de Sin Fronteras, aquí la población está despachando a una comitiva Que se va en marcha de sacrificio a la capital Lima Aquí están justamente ya despachando en este primer bus Lectores de Sin Fronteras, aquí la población está despachando a una comitiva Que se va en marcha de sacrificio a la capital Lima Aquí están justamente Ya despachando en este primer bus Bien de esta manera Ya el primer bus está siendo embarcado Y viene el siguiente bus a esta hora La población lo está despidiendo con bandas de músicos ampuñada Después de hacer los reajustes y el control estricto de los que han viajado Ya están en este momento partiendo a la ciudad de Lima Bien son los dos buses que a esta hora ya están enrumbando viaje a la capital Han sobrado algunos pobladores que no han logrado llegar a ocupar un asiento Amigo, se ha quedado usted, se ha quedado, no hay asiento No, no hay asiento Va a tomar tal vez otro bus No hay carro, pues tenían que pedir por lo menos unos tres, cuatro carros Bien de esta manera está La población se ha quedado todavía Piden más buses La población sigue corriendo para poderlos despedir Hasta el final de esta vía Son dos buses que a esta hora ya repletos han partido De la ciudad de Yunguyo Amigo, ya se fueron ya a la comisión de Yunguyo Sí, la comisión ya se ha ido para Lima Entonces, como dicen los congresistas De tanto el Montoya, el Normayor y el Secherinos Estamos esperando, ojalá que reciban Porque se ha escuchado que también hay chama de policías No sé cuántos patrullos están puestos ya delante del Congreso No van a recibir Tanto miedo lo tienen los aimaras Los aimaras nunca tenemos que tener miedo Tampoco nos podemos tener miedo, hermanos Estamos preparados, listos para dejar por donde quiera Por donde quiera, hermanos Han quedado todavía, parece, otros pobladores sin viajar Se han quedado y ya estamos programando, gestionando Para que haya otro bus para enviarles Los hermanos estamos preparados Y va a haber otro bus, hermanos Bien Este es el sentido de la población Ya los buses se están enrumando La población ha ido hasta el final Para poderlos despachar Y ya está aquí Y por lo menos la banda O el conjunto de zampuñada También ha llegado Bien Sigue avanzando Mientras que La población ha avanzado Hasta cierta parte de la Panamericana A la salida Puno Desde tempranas horas Ya los pobladores Se han organizado Y han Enrumbado viaje A la capital Como hemos podido escuchar Se han quedado algunos Pobladores todavía De algunos centros poblados Comunidades Y estarían gestionando Otro bus Para poder Aún viajar Hacia la capital Y ese es el panorama Que se vive en la provincia fronteriza De Yungubio Ya la población está Retornando también Hacia la ciudad Después de haber despachado A la comitiva Que se va De viaje Estamos retornando En cualquier otro momento Amigos de Sin Fronteras Yungubio 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 Gracias.